Nuevamente se desarrollan en nuestra localidad trabajos de asfaltado. En esta ocasión son cerca de 5.000 metros cuadrados, ubicados en dos zonas de los Palacios y Villafranca. Se trata de trabajos que quedaron pendientes de la última fase con la que se procedió al asfaltado de un buen número de calles de nuestro municipio. Así, de hecho, lo ha explicado el alcalde palaciego, Juan Manuel Valle, que junto al delegado municipal de urbanismo, José Manuel Triguero, se ha desplazado esta mañana hasta la avenida del Parque Norte para conocer el desarrollo de estos trabajos. Por un lado, se ha adjudicado el asfaltado de una zona de 2.500 metros cuadrados ubicados en el recinto ferial, una manzana aproximadamente. El objetivo, según ha explicado el elegidor municipal, es abaratar costes de maquinaria cuando se celebre algún evento en este recinto, ya sea la feria de ganado o la de farolillos, puesto que previo a la celebración, el ayuntamiento tiene que acondicionar el terreno. Hemos adjudicado, por un lado, el asfaltado de una manzana en el recinto ferial de 2.500 metros cuadrados, que es una inversión que hemos realizado para abaratar los gastos de maquinaria cuando se hacen eventos como la feria, la feria agroganadera, que todos los años que hacemos trabajos allí de acondicionamiento del terreno, mejorar también la seguridad, porque cuando llueve nos dificulta mucho los trabajos y dijimos, bueno, vamos a priorizar la inversión en este caso para evitar el tener que estar realizando todos estos trabajos, que es menos coste económico y también nos permite trabajar en unas mejores condiciones porque son salas donde se ubican carpas de grandes dimensiones. La otra zona en la que se trabaja es la avenida del Parque Norte, tal y como se indicaba anteriormente. Aquí se afalta un tramo de unos 2.400 metros cuadrados, gracias a la mejora que ofertó en su día la empresa adjudicataria. De esta forma, explicaba el alcalde, se mejora de forma considerable el acceso al polígono industrial Santa Lucía y se acondiciona la vía de entrada a la zona norte de los Palacios y Villafranca, trabajos que, en definitiva, apuntaba Juan Manuel Valle, tienen como finalidad mejorar la calidad de vida de la ciudadanía palaciega. Y luego estamos aquí también, en la avenida del Parque Norte, que es una de las mejoras que ofertó una de las empresas que licitaron al contrato y que como mejora se tenía que realizar con posterioridad a los trabajos que realizamos y ahora se está finalizando el otro carril que no se asfaltó en esos primeros contratos iniciales. Estamos hablando de una valoración económica de los trabajos que ronda los 90.000 euros y, en concreto, en este tramo de la avenida del Parque Norte, son unos 2.400 metros cuadrados, 2.500 metros cuadrados en la zona de la feria, en torno a 5.000 metros cuadrados, una valoración de 9.000 metros de 90.000 euros y que, lógicamente, redunda en la mejora en el acceso de una de las vías o de los principales polígonos que tenemos en los Palacios Villafranca, como el Polígono Santa Lucía, también una de las vías de entrada a una zona de nuestro pueblo en la que había que mejorar el asfalto. Y, bueno, pues satisfecho porque continúan los trabajos, estamos ejecutando un buen número de programas en estos momentos y que todo eso redunda en la mejora de la calidad de vida de los palacios y palaciegas.